¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a este programa especial! ¡Quititos! Te voy a mostrar, lo que está vestida por medias nighties Y me penetraron allá toda la noche ¡Mirá la pantalla! ¡Ay, qué bonita la pantalla! ¡Me muero! Bueno, nos vamos al escritorio ¡Ay, me muero! ¡Ay, qué noche tan especial! ¡Tenimos hoy! ¡Ay, bueno, a ver! ¡Ay, Marcelo! ¡Marcelo! ¿Qué tenés para mí, Marcelito? ¿Te traje esto desde el cubo? ¡Ay, una flauta! ¡Ay, mi amor! ¡Cómo me la metería dentro desde chiquito! ¡Qué amor! Bueno, la dejo por acá Y bueno, ahora vamos con el sorteo ¿Marcelito, estás ahí? Sí, Susana, estoy acá ¡Bueno! ¡Vamos a empezar con el sorteo! ¿Ah? ¡Bueno! ¡Y! ¡Wuuu! ¿Cuál es el número? A ver, la cámara, si fue enfocada ¡Muy bien! A ver, por favor, Marcelo, traeme el papelito Bueno, gracias, Marcelo Bueno, vamos a llamar Vamos a ver A ver, vamos a ver Tres, nueve Tres, nueve Dos, ocho Ocho, cero ¡Sí! 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 Hola, Susana ¡Ay, mi amor! ¡Cómo te ganaste cien mil pesos! Ay me vuelo ay no, no te pongas contame, DÓNDE MUEVÍ ay susana me adoro a escucharte no te pongo asi chiquita A ver tengo a 100 mil pesos aml, donde viví? soy de santa fe, susana no me digas lo p 이러jo Soy Santa Fe ¿Y a qué te dedicas? Vendo pancha en la esquina ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 7 ¡Ay mi amor! Como lo hiciste el anito Me muero Bueno entonces vos quedate en línea Que te vas a llamar ahora alguien Y te vas a ganar 100.000 pesos 100.000 pesos Bueno Susana, chao Chao Bueno, nos vamos Al concurso del saber Tenemos hoy Tenemos 3 participantes Porque los otros se chocaron en 3 Este... Tenemos por un lado al doctor Felipe Cartesiano Este... Por otro lado tenemos al matemático y filósofo Este... Rosa Mines Y bueno este... Y por último tenemos un rapero Que se decidió presentar porque estaba dentro de la casa Y bueno, ya lo vamos a tener Así que Felipe Cartesiano Y bueno, ya vamos con ello Y bueno... Y bueno... Bueno... Comencemos como están Vamos a comenzar con la primera pregunta Esta pregunta va para el Felipe Cartesiano Este... La pregunta dice así ¿En qué año se fundó? Pará que me están diciendo que esta pregunta tiene un error Así que yo voy a tener que cambiar la pregunta Acá me dicen Acá ¿De qué color es el vestido rojo Que usaba V... 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 Tiene 10 segundos Para responder P... P... V... 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 La respuesta es... Incorrecta Bueno, pasemos a la segunda pregunta Tengo ocho manzanas Y quito siete ¿Cuántas manzanas quedan? Y elementalmente queda una Su respuesta Su respuesta es... Correcta Vamos con la tercera respuesta Tercera... Tercera pregunta Los auriculares Se componen por... Dos... ¡Correcto! ¡Correcto! Gracias Bueno, eh... Voy a decir quién ha quedado eliminado de esta... Esta ronda El que quedó eliminado es... Qué feo me tiré El eliminado de esta ronda es el señor El doctor Felipe Cartesiano Y me lamento a su doctor Felipe A que tiene la flauta Se la pueden meter bien adentro del culo Este... Tome Y bueno, este... Un gusto tenerlo aquí Y bueno Así que empezaremos con la segunda ronda Muchas gracias señor Felipe Pueden llevárselo por favor Porque estamos en stand No... Pero llévatelo 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 a la concha tu madre Bueno, nos vamos... Un pequeñísimo corte Y enseguida volvemos Bueno, esta pregunta va para el señor Beltrán Ramírez Ramírezco No recuerdo su... ¿Por qué me interrumpís? Pendejo Pendejo Puto Puto Pendejo Puto No me interrumpas más No me interrumpas más Bueno ¿Cómo se llama... La conductora? ¿Cuál su apellido? Es... Jiménez ¿Tenés 10 segundos para contestarme? Tranquilo ¿Mariana? 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 ¡Mariana! Mariana... ¿Tú estás con la? Su respuesta es... ¿Mariana? Incorrecta ¡Mariana! Incorrecta, la pueden retirar, pueden llamar a la borda ¡Mariana! ¡Mariana! Último participante, pero tenemos una victoria Yo Ya que... El primer participante no sabía la respuesta Y el segundo fue corriendo tras Mariana Por lo tanto el ganador es el rapero Latino para toda la gente presente detrás de la pantalla Muy bien, este... bueno, te acabo de... te informo que te acabas de ganar ¡DOS MILLONES DE PESO! ¡PUTAS! Este... espero que lo disfrutes, que hagas muchos viajes ¡Muchas sofrías! Que puedas gastártelos en condones, en alcohol Con machos peludos En todo lo que a vos se te recontra re plazca la reputísima gana Así que te invito a que te vayas a la reconcha de tu madre Por favor... Los dos millones de pesos no te los vamos a dar porque nos caes mal No te rompo la cámara No Bueno, después de esta... Esta noche tan especial Hoy les tengo algo muy especial Les presento al mago Gabriel ¡Gabriel! ¡Waaaaaaah! ¡Gabriel! ¡Ale, al! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Casi me parto! ¡Hola, Gabriel! ¡Mi amor! ¡Vení para acá! ¡Casa Ana! ¡Cómo te rompería el culo! Eh... bueno... ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Y bueno, ahora... Esto es un ensayo nada más Que hace tiempo que no lo hago y... Espero que salga bien ¡Ay! Bueno, a ver... ¡Ay! Yo me pongo como loca cuando soy con magia, eh! Como que... Y disculpame, ¿no? Antes de que empeces Sí ¿Y qué? ¿Dónde vas a meter la balita esta noche, Gabriel? ¡Y en el culo, Susana! ¡Mirá cómo está! ¡Ay! Todo marroncito, todo doblado, chiquito Bueno, mi amor, a ver... Te dejo hacer los trucos Bueno, a ver... No me mate ni me pegue un... Un... Un malitazo en el culo No, no pasa nada Bueno, a ver... ¿Qué tenemos hoy? Vamos a buscar el equipo de magia porque... Es retrasado Cortalo si quieres, ¿no? Es el mejor que hago Bueno, Susana A ver, ¿qué tenés para mostrar? Acá tenemos este truco, a ver si te interesa A ver, ¿qué tengo que hacer? Agarra la bola Ah, le agarro las boladas Agarrame las bolas ¿Dónde las gano? ¿Dónde me la meto? Bueno, y metetela en el bolsillo o en el culo, donde más te plasca No sé, porque a mí me plasen las bolas Bueno... Y con estas palabras mágicas vas a tener que soplar ¿Por qué no le mostrás a la cámara, querido? Bueno... Agarré la bola Agarré la bola, y acá no hay nada No hay nada, a ver Esto está grabado en vivo En vivo no hay nada, ni abajo, ni en ningún lado ¿Qué está haciendo Susana? Estoy mirando a ver si no me estás cagando Muy bien Con dos toques de la varita Esto ya no sirve para mi mierda Y la bola tendría que aparecer ¡Ay, me muero muerta! ¡Ay, mi amor! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Por Dios! ¡Qué paja me hago esta noche! ¡Yo no te puedo creer! ¿Qué otro truco tenés hoy? Y eso se sopla La bola desaparece ¡Ahí lo tengo yo, estoy culo! ¡Jajaja! A ver, ¿qué otro truco tenés? Tenemos este truco que... No estaría muy bueno... ...hazarlo en casa A ver... ¿Tengo un video? ¿Puedo agarrar? Sí, el tema es que no... ¿Cómo es el truco? Yo agarro y... Sí, lo tengo que agarrar y sinchar Pero... Sinchar? En realidad, tengo que decir primero ¿Dónde está la varita? Una palabra mágica Así que... ¡Abre acá! ¡Oh! ¡Ah, mi dedo! ¡Es lo que es el dedo! ¡Me muero! ¡Ay, me muero! ¡Ay, ponete el dedo, por favor! ¡Te lo pido! ¡Que me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Pero muerta! ¡Pero muertísima! ¡Así como una puta! ¡Ponete el dedo ya! ¡Si me lo hace, me lo pongo! ¡Ahí está grabando! ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo truco! ¡No me gustan mucho los dedos! ¡Porque me da como impresión! ¡Como cosita! ¡Así! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Y bueno! ¡Por esta noche! ¡Terminamos el programa! ¡Y nos vemos mañana! ¡Con toda la fuerza! ¡Y les voy a regalar 100.000 pesos más! ¡Y vamos a jugar a la flauta loca! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!